Le damos la bienvenida a don Diego Santos Márquez, que es el segundo de intercalde de OJEN y lleva a la Consejería de Cultura, entre otras cosas, que no vea que hay que trabajar muchísimo. Bueno, bienvenido a este estudio. Gracias, buenas tardes. Bueno, es muy interesante todo lo que se refiere a la cultura. En OJEN me consta que estáis haciendo muchísimas cosas culturales y ahora aún más, que hay que daros la enhorabuena por vuestra unión ahora junto con el Ateneo de Málaga y OJEN, o sea, que es un dato muy importante. Y también hablaremos de un libro, un libro infantil muy bonito, que claro, yo me hubiese gustado estar ahí en OJEN y asistir a todos los eventos tan bonitos que hacéis, porque la feria fue deliciosa, la feria de OJEN, y me gustaría estar en todos vuestros actos. Pero bueno, como no puede ser, pues si la montaña no va a Mahoma, Mahoma va a la montaña, ¿no? O sea, que tendríamos que jugar un poquito con todo esto para dar toda la información posible a todos nuestros telespectadores. Así que comenzamos hoy hablando de este libro que quizá va a tener lugar más recientemente, el libro infantil. La idea es que nos tenemos preparado para el viernes a las seis y media de la tarde en el Salón de Usos Múltiples del Ayuntamiento. Y como bien has dicho tú al comenzar, el tema de la cultura es un tema muy importante y queremos potenciarlo, y de hecho lo venimos potenciando ya desde hace ya cuatro años. Estamos luchando codo a codo para que OJEN sea una referente cultural también en la costa y en la provincia de Málaga. Y una de las, quizás, cuando llegamos, yo llegué al ayuntamiento, una de las cosas que vi o que observé que faltaba, era un poco la historia, ¿no? La historia de OJEN, que siempre todas las reseñas históricas y lo que ha vivido en otro antepasado, pues no había demasiado. OJEN, por desgracia o por lo que fuera, tanto en la guerra civil como después, en la época de la dictadura, se perdieron muchos papeles. Entonces, una de las cosas que se ha intentado desde el punto de vista cultural es recoger documentación para que OJEN tuviera documentación. Se hizo en el Museo del Molino, porque OJEN es un sitio donde había siete molinos y no había nada ya. Sin embargo, entonces había que hacer un museo, se hizo en anteriores corporaciones. Y que se han hecho muchas cosas dentro del museo, hemos hecho exposiciones de pintura, con muchos artistas. No he parado de ver exposiciones. Y había algo también que fue terminando también la pasada legislatura, que era el tema del aguardiente. Los más antiguos, los más mayores, conocemos lo del aguardiente, pero la juventud se tiende a perder todo eso. Entonces, necesitaba un espacio aquello. Entonces, en el propio Museo del Molino hicimos una sala, un museo para el aguardiente, donde se contaba la historia y la leyenda de algo que ha sido significativo en el municipio. Pero volviendo a tu pregunta... Sí, bueno, que la pregonera, por cierto, que la pregonera de la feria este año, Rosalía Castillo, bueno, se le sabía la historia divinamente. Efectivamente, la verdad es que sí estaba... se lo sabía bastante bien. Entonces, hay algo importante que es los niños. Los niños que entonces queríamos empezar a recopilar esa historia, pero hacerlo también desde el punto de vista para los niños. Entonces, de ahí nace este proyecto, Nico y Lena, que es el título, la cueva de la media luna. Bueno, vamos a enseñarla aquí a cámara. Efectivamente. Y ahí lo que reflejamos, es que queremos contarle a los más pequeños, un poco la historia de Ojen a través de estos dos personajes simpáticos, que son dos hermanos, dos hermanos que no se llevan muy bien, pero que se unen mucho cuando les surgen distintas aventuras y lo que ellos sí luchan conjuntamente es que el pasado de Ojen, la historia de Ojen no se olvide. Es una historia real, que no es fisión, es real. Ahí va a haber, lógicamente, está ambientado en distintas épocas de Ojen y también en época de Andalucía, pero con fragmentos y cosas que tienen que ver con Ojen. Entonces, no es el libro de historia puro y duro, porque estamos hablando de una ilustración, de algo contado, algo real con un cuento, pero que tiene sus parcelitas, su segmento, todo de cosas de historia relacionadas con el municipio. Yo creo que a los niños le va a venir muy bien, sin dudar que es lo primero, que es una apuesta por el fomento de la lectura. Y también por amar su ciudad, por amar a Ojen, que cuando ellos lean su historia, también le cojan más cariño a su tierra, a su pueblo, a su ciudad, ¿no? O sea, que de alguna manera, sobre todo. Que es muy interesante y el viernes a las seis y media, pues lo vamos a tener allí. Incluso ese primer día vamos a regalarle a todos los niños que asistan un ejemplar. Después ya se va a comercializar con una distribuidora y todo lo demás. Y va a estar en la red de bibliotecas públicas de la Junta de Andalucía y en distintas tiendas de libros. Pero en este primer acto, a todos los niños que asistan allí a nuestra presentación. Lo tendrán de regalo. Y vamos a tener allí a Nico y Elena. Ya lo verán los chicos. Qué gracia, eso. Bueno, luego me mandáis fotos. Lola, que es una experta, que está aquí ella, la de comunicaciones. Luego nos mandará la fotito para ponerla, para los niños, que lo veamos. Y bueno, está ilustrado con el pueblo también, la iglesia, la casita típica, blanca. O sea, es la vista que tenemos cuando subimos a OJ, es la vista que tenemos. Es exactamente igual, es representado. Los autores de este libro, Francisco Flores y Eduardo Parra, González Parra, pues la verdad es que han hecho un trabajo inmenso. Son dos periodistas que se han volcado con esta historia, con este proyecto. También tengo que decirles, un proyecto que inicialmente una compañera mía y hoy diputada, Estefanía Merino, empezó el tema intentando luchar con este tema y hemos logrado ya llevarlo a, digamos, es como si fuera un embarazo para ya dar luz el viernes. El concierto es también la misma, está todo ahí, en la sala de… Vas en el salón de un zoom múltiple, donde… Viene el autor y todo, ¿no? Vale, el autor y los niños, todo, ¿no? Los niños y ya te digo, a ver, incluso vamos a llevar, en serio, va a aparecer allí lico y lenta. ¿Qué aforo tiene? Aquello tiene sobre 150 personas sentadas de pie, pues puede haber más, ¿no? Más, ¿no? Es un tema que lo podéis anotar en la agenda, por si alguna mamá quiere llevar a su niño, para que asista y fomentar también la lectura, también es importante. Y bueno, otro tema también importantísimo, que yo le daba la enhorabuena, es pues está unido con el Ateneo que ha tenido lugar muy recientemente, o sea que eso está recién firmadito, ¿no? Efectivamente, los primeros días de octubre, el 6 o el 7, llegamos a cerrar ya el acuerdo y la firma en el Ateneo, para que oje sea una extensión del Ateneo de Málaga en la provincia. Esto es un, para mí como amante de la cultura, para mí es algo fundamental, algo que va a llenar a Oje y le va a dar ese toque que se anda buscando, que Oje sea un sitio cultural también. Y lo vamos a estrenar, o se va a estrenar la presentación del propio Ateneo, va a ser el próximo sábado a las 7 de la tarde, en el salón también de uso múltiple, en el mismo sitio donde se va a presentar el libro. Y allí lo va a hacer con un concierto de la Orquesta Pro Música, donde va a haber más de 40 músicos allí, y va a llegar el sonido aquí ya. A Marbella y a San Pedro, vamos, seguro. Va a llegar a... Y la verdad es que estamos muy orgullosos porque se van a hacer muchas cosas, vamos a tener la posibilidad y la facilidad de traer cosas culturales a Oje y también a Oje acercarse allí al Ateneo, porque una de las cosas que tengo ya media cerrada con el Ateneo es hacer el Día de Ojen en el Ateneo. Es importante que la gente de Málaga conozca las cosas de Ojen, las peculiaridades, la gastronomía, los bailes, la cultura, que podemos. Claro, todo. Vamos a hacer ruido, que vamos a hacer ruido. También eso, mucho lo del flamenco, ¿no? Cuando tenéis también que eso se llena de gente, el aula del vino, que o sea, que ha sido ojeando, es que no habéis parado, o sea que... Todo eso queremos llevarlo, aunque sabemos que es conocido, vamos a llevarlo un día allí a Málaga. Un día que Málaga, el Ateneo propiamente dicho, se va a hacer el Día de Ojen, se va a abrir a Ojen, ¿no? Entonces, para que cualquier ciudadano de allí, de Málaga, que no haya tenido ocasión, pues va a haber flamenco, va a haber ojeando, va a haber hasta los churros mojados que nos lleva allí. Gracias. Un poquito de todo, ¿verdad? Así que eso atrae también mucho porque, claro, vivimos también del turismo y el turismo es muy importante que darle también actividad, no solamente, claro, por supuesto, primero las personas que viven allí, los que son de allí, ojenetas y ojenetas, que por cierto, que ojenetas más guapas que hay allí en Ojen, ¿eh? Que en la feria vamos, hemos alucinado con los trajes y todo, pero realmente la cultura es muy importante y todo va unido. Así que también para el turismo que vive y que está allí también es importantísimo. Yo la verdad, doy la enhorabuena una vez más a la alcala, a todo el equipo de gobierno, porque está haciendo cosas muy bonitas y que le invito cada vez que quiera a informarnos, no solamente para la televisión, sino también para nuestro radio oyente, que tenemos muchísimo y que nos está siguiendo en Radio Mediterráneo, así que le mandamos un saludo y le invitamos también a que vayan al concierto. Bueno, muchas gracias. ¿Te parece? Perfecto. Bueno, pues ha sido un placer y ya pues informaremos, ¿eh? Ya nos da su palabra de que nos va a informar de todo. De todos los actos culturales. De todos los actos culturales. Vamos a tener la información para que los oyentes y radio oyentes puedan estar al día. Pues ha sido un placer. Yo creo ya, yo como me siento muy niña, me quedaré con un libro para leerlo. Bueno, así que me gustaría que me lo firmara, me lo como consejar de cultura del ayuntamiento de Oje y así me quedará ya también en la biblioteca para mostrarlo ya pues a mis nietos cuando los tenga. Muchísimas gracias. Muchas gracias y seguiremos informando desde este canal de televisión y también a través de Radio Mediterráneo estaremos aquí informando de todo lo que nos quieran transmitir las personas que llevan a cabo este trabajo tan bonito. Enhorabuena. Muchas gracias a ti. Hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias.